Y con mucho cariño, desde la tierra del Mercurio, La Cabelica te canta Agrupación Calpa y Perú. Después de mí, ¿qué importa? Fue decirte con quien quieras, es tu vida. Pero eso sí te aconsejo, nunca vuelvas a burlarte de un cariño. ¿Por qué más tarde llorarías? ¿Por qué más tarde sufrirías? Los caprichos de esta vida, con dolor lo pagarías. Todo lo hecho en esta vida, tarde o temprano se paga. Nunca vuelvas a burlarte de un cariño como el mío. Después de mí, amor, ¿qué importa? Nunca vuelvas a burlarte de un cariño como el mío. Tarde o temprano la pagarás. Después de mí, ¿qué importa? Perteneces al pasado, ya te olvidé. Porque la vida no es eterna, la juventud es pasajera. Trata, Cholita, de ser feliz, hasta que el tiempo te consuma. Es un consejo de un amigo, que un día fue tu mendigo. Igual que el tiempo, que el cariño. Gracias a Dios, ya te olvidé. Por eso amigos, tomemos, cantemos, arrepentimientos, dejemos de lado. Sufrimos, lloramos, todo en su momento. Ahora después de mí, puedes irte sola. Por eso amigos, tomemos, cantemos, arrepentimientos, dejemos de lado. Sufrimos, lloramos, todo en su momento. Ahora después de mí, puedes irte sola. Amigo, no permitas que el tiempo te consuma. Tarde son los arrepentimientos. Brindemos por nuestra amistad. Te lo dice Calipaí, Perú, Turismo, Peruana. Brindemos por nuestra amistad.